Hola, muy buenos días a todos. Hola, soy Tecafanforader88 y hoy os traigo un nuevo vídeo con los resultados de los shows de la noche, martes 13 de diciembre de 2016 de 2-3 o 5 likes y de SmackDown Live. Así que bueno, vamos ya con el vídeo rápidamente que no me quiero enrollar. Vamos con 2-3 o 5 likes, el primer combate de la noche fue Drew Gulak contra Jack Gallagher. Bien, bien, o sea, logísticamente bien. El problema es que yo pensé que iba a aparecer Daibari para seguir con la rivalidad que tiene con Gallagher, pero no. Al final gana Gallagher con su combo de cabezazo más doble patada a la esquina. Y ya, nada más que decir. Luego, Lince Dorado contra Mustafa Ali, que ya se enfrentaron en la primera ronda del Cruiserweight Classic este año. Terminó un conteo de 10 fuera. Y al final hubo pelea. Lince Dorado quería darle la mano a Mustafa Ali, pero no quiso. Y se montó una medio pelea. Y bueno, al final le salió para mano en alto el puertorriqueño. Y el main event, TJ Perkins contra Red Swamp con Deeper and Hendrick en la mesa de comentarios. Buen combate, el mejor de la noche. Bueno, de la noche, de los tres. Esta vez el programa fue grabado por el tema del tributo a las tropas. Y que si alguien piensa que voy a hacer yo unos resultados de ese evento, va listo. Que se vuelve otra cosa, porque yo no pienso hacer resultados de eso. Aparte que es muy predecible, siempre ganan los rudos o los técnicos. Bueno, a lo que iba. Esto fue grabado y bueno, después de varias derrotas, gana Perkins con su llave a la pierna. Bueno, la rodilla más bien, sí. Y bueno, luego viene Kendrick a aplaudirle sarcásticamente. Se lleva una super patada de Perkins y luego cuando parecía que le iba a dar otra a Swan se para. Y como que los dos se ponen ahí en plan, eh, sí, ¿qué es el título? Se lo nota, tal. Así en plan, así medio de broma, medio en serio, ¿no? Y bueno, así acaban. Hay mucho más. En una hora no da para más, solo hay puro combate y ya está. Así que bueno, vamos ya con los resultados de SmackDown Live. Que se hizo antes. Bueno, fue en directo. Los dos se grabaron antes, pero bueno. Vamos ya. Primer segmento. Misty B. Que bueno, genial. El Mist, como siempre. Invitado de AJ Styles. Fenomenal. Que mejor, ¿no? Y al final se montó la mundial. AJ Styles dijo que era mejor que... Perdón. El de Mist dijo que era mejor que AJ Styles. Parecía que se iban a dar de hostias. Pero aparece Ambrose. Luego aparece Ziegler. Se empieza a dar todos de hostias con sus remates. Menos AJ Styles que se aparta, por si acaso. Y... 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 Hasta Harper aparece. Para AJ a meterse en el lío. Y se pacta una lucha de cuatro esquinas para el Main Event. Para decidir el nuevo contendiente al... Al título. Que ya no va a ser AJ Styles. Ni de coña. Eso dijeron antes del... Del evento. No sé. Creo que ya... Por fin que se acabe esa pantomima de AJ Styles. Y que... Ya... A finito. Porque ya cansa un poco. Y bueno. Así se pacta el Main Event. Segundo combate. Bueno. Primer combate de la noche. Carmela contra Natalia. Con Nick y Vela en la mesa de comentarios. Nada que decir. Natalia... Intenta disculparse con Nick y Vela antes del combate. Y durante el combate. Y eso lo aprovecha Carmela para hacerle un paquetito y llevarse la victoria. Y ya. No hay más. Esta historia sigue. No sabemos si fue Natalia la que atacó a Nick y Vela. Si no fue ella. Si fue otra. A ver si por fin dicen quién es. Porque ya empieza a borrer un poco esto. Así que bueno. Vamos con lo siguiente. Una batalla real de parejas para decidir los retadores al título. Que tiene ahora la familia Wyatt. Me pareció buena la idea en plan como que aunque eliminaran a uno de los de la pareja podía seguir el otro. No es como un combate de eliminación que se eliminan a uno y eliminan a los dos. La verdad es que me pareció bien eso. Y bueno. Estuvo bien el combate la verdad. La batalla real siempre se agradece. Estuvo muy emocionante y con buenos momentos. Me alegró que el último equipo eliminado fuera The Ascension. Dentro de lo que cada vez esto bueno. Al menos fueron los segundos que más duraron. Duraron más que American Alpha. Eso sí que me sorprendió. Pensé que serían de los últimos eliminados. Y bueno. No fue ni de los tres. El último equipo. Los tres últimos quedaban. Tyler Breeze. Connor creo que era. Y Zack Ryder. Y al final gana Zack Ryder. Y serán los High Bros. los que luchen contra Wyatt Family. Supongo que en el Royal Rumble. O en el siguiente pay-per-view de SmackDown. Que creo que es Elumination Chamber. Creo que sí. Bueno pues nada. Seguimos. En combate femenino. Bueno iba a luchar Alexa Bliss. Contra una luchadora local. Pero pasó de ella. Le dio una paliza. Y aparece Becky Lynch. Dice que no quiere luchar contra esa lucha. Contra mí. Alexa Bliss iba a ir. Pero viene Shane. Y dice que no. Que va a luchar. Entonces tenemos combate por el título. Bueno. No es la gran cosa. No hubo mucho tiempo de lucha. Porque en una de estas. Alexa Bliss se auto... Bueno. Se auto elimina. Digamos. Se deja la cuenta de 10 fuera del ring. Pierde el combate. Pero retiene el título. Entonces. Nada. Parece que está como tocada de la pierna o algo. Luego de repente ya no lo está. Y ataca a Becky. Pero como veis que después Becky le da una paliza. Pues se vuelve a ir medio tocado. A saber. Esto va a continuar. Está claro. ¿No? Esto no se acaba aquí ni de coña. Ya veremos. Una lucha más van a tener seguro. Y por último. El main event de esa lucha fatal de cuatro esquinas de eliminación. Luke Harper. The Miz. Dean Ambrose. Y Tom Sigler. El combate estuvo muy bien. El mejor de la noche sin duda. La verdad es que Luke Harper se vio muy bien. Muy dominante. Además empezó el combate ya a hostias con todo el mundo. Se llevó a Dean Ambrose y a Sigler. Fuera del ring. Incluso se hizo un topetazo y todo. La verdad es que es un muy bueno Luke Harper. La verdad es que yo diría que de los cuatro que estaban en el ring. Si es por calidad luchística. Creo que era el mejor de los cuatro. Y la verdad es que lo hizo muy bien. Luchó muy dominante. Y el primer eliminado fue el Miz. Luego el propio Luke Harper. Aunque tuvo que ser con un doble finisher. Que eso bueno. Tampoco lo deja tan mal al barbudo de la familia Wyatt. Luego quedaron Dean Ambrose y Tom Sigler. Y en un extra estaba luchando y tal. Y aparece el Miz que ya estaba eliminado. Distrae a Ambrose. Y cuando vuelve al ring Ambrose se lleva una super patada de Sigler. Y Sigler es el nuevo retador. La verdad es que era obvio. O sea. No iban a ser un rudo los retadores. Y menos siendo uno campeón del continental y otro por parejas. Y siendo de los dos técnicos. Dean Ambrose ya se acaba de enfrentar con él. Entonces estaba claro que va a ganar todo Sigler. No sabemos cuándo se enfrentará con AJ Styles por el título. Quizás sea en Royal Rumble. Porque normalmente Royal Rumble. Que es campeón. Suele mantener normalmente. Y ponen nada más un retador. Un retador. Digamos. De paseo. ¿Cómo se dice? El retador. ¿No? No me sale la palabra ahora. Menudo lío. Me estoy haciendo yo solo. Bueno. Pues eso. Pues es un retador así. En plan. ¿No? Solo de paso. Un retador de paso. De transición. Hasta que llegue el WrestleMania. Seguramente. Y ya. Y bueno. Pues ese va a ser Dolcey. Que siempre lo hace bien. Ese tipo de cosas. Y ya veremos cómo va la rivalidad. De aquí a. A Rumble. Creo que será en Rumble. Y bueno. Hasta aquí el vídeo. Nada más que decir. Espero que os haya gustado. Dale like. Comentad. Suscribíos. Y esas cosas. Soy TecahanFero88. Y me despido. Hasta un próximo vídeo. Chao. Chao.